Buenas tardes mi gente, aquí estamos en otro día haciendo, bueno vamos a hacer una serie de videos y espero que les guste y compartan si les gusta, denmele like, suscríbanse y bienvenidos a un nuevo video. Miren gente, lo que pasa es que don René anda, como saben verdad en los videos anteriores, el va a trabajar en una nueva compañía, entonces ahora el sabe que anda haciendo, pero como a mi me gusta agarrarlo de improviso, vamos a ver que anda haciendo, acompañenme gente. Miren, va de viaje, va de viaje don René, va de viaje don René, vaya lo corrieron, vaya lo corrieron, esta niña Mayra no me da, tregua no me da, quiere hacer la paz entonces si quiere tregua, y esa cosita, ahora si la voy a llevar a París, digo a París, me va a llevar a París, Saludos amigos, bienvenidos una vez más, miren ahora vamos a, vamos a engrasar la quinta rueda niña Mayra, oh le va a estar grasita, miren esta es otra, otra herramienta, de la misma marca que les digo miren, ya la gente va a pensar que me está pagando niña Mayra, pero me está pagando, pero los ojos apedrados niña Mayra, nada, me dais merda, yo no le doy nada, no, no, la compañía es esta, pero explíquese pues don René, esta, 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 esa cosita, esta cosita miren, esta es la engrasadora muchacho, bye, misma batería todo, pero ya se le acabó la grasa miren, ya se le acabó la tiene que cambiar, pero acá traemos miren, si estas, estas herramientas gente, son guau, y hacen la vida fácil, niña Mayra, si verdad, la saca si, primeramente, por todos lados, tengo acá echado perdiar niña Mayra, si, pero como usted, no le quita el cubito, miren niña Mayra, le vale don René, le vale el queso, don René, verdad, si, me voy a echar más basurita en la troquita, niña Mayra, ok, ok, pero por qué está triste, niña Mayra, miren, cuando yo me muera, eso ahí se va a quedar, miren gente, esta grasa ocupo yo, high temperature, temperatura alta, de esta misma, de esta misma, le vamos a echar a los hubs, a los yoyos de las trailas, porque esta no lleva aceite, esta lleva grasa, ok, entonces, yo lo voy a rellenar, por seguridad, pero hace como un año, le llené los hubs a esa, a traila, pero no la ha usado, entonces la grasa normalmente, cuando se deja de estar rolando, se hace como quiera niña Mayra, y ahorita la vamos a correr por ahí, y la vamos a refugiar, con grasa un poquito más, y la vamos a echar a la fin huevo, el que sea uno, un hub que hagamos, así lo hago de esa manera yo, no es la manera profesional, eso yo lo hago así niña Mayra, pero pues, no vayan a pensar de que, que yo, que don René me recomendó, no, 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 yo no pago demanda, ni nada, ni eso, yo lo hago así niña Mayra, pero sí, estamos claros, bueno, sí niña Mayra, no, sí, espérenme, que yo estoy viendo ahí, como la está poniendo, fácil niña Mayra, después le escuchas, churuta para dentro, listo niña Mayra, para echar, grasa, toda la que te quiera niña Mayra, la vida es fácil, ay qué bonito, René, usted mejor debería de ser mecánico, don René, ¿mande? mejor debería de ser mecánico, ¿metiche? mecánico, no, niña Mayra, yo respeto a los mecánicos, sí, yo también los respeto, y el que no lo debía respetar, porque me habían jugado unos bien feos, y no me han hecho los trabajos, pues mi modo, cuando ellos estaban quemando los ojos, estudiando para eso, no, no vamos, don René, siga, siga, don René, siga, siga, don René, siga, que le quitan el dinero, niña Mayra, uno, usted cree que es justo, pero, ¿por qué se dejan, pues, si todos tienen que aprender? son mecánicos, dicen que, nomás pueden rezar una quinta rueda, dicen que son mecánicos, por eso yo respeto a los mecánicos, ¿me entiendes? yo no soy mecánico, yo soy un metiche que encontramos ahí en la vida, es todo, este no es el mecánico, niña, mi hija, viene, empapando por aquí, por aquí, mira mi madre, mi madre, mira, mira mi madre, i hija, lo estamos pasando, para que, para que, donde no hay pánas de nada, mi amiga, arriba, don René, dónde, Arribita, miren Arribita Ya el camión Ya ve que ya le echamos ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sí? Él lo hace Fácil Él lo hace ver todo fácil Gente, pero la verdad que No está fácil Le vamos a echar Algo hot A esto, miren Yo les echo por este tornillo Nomás le quito este tornillo de acá, miren Este, por eso Cuando cambie esta tapadera Esta es una tapadera que trae uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Tornillos, miren, esta Porque ahí van los baleros adentro Normalmente Pues Lleva Grasa No aceite Usted le puede poner aceite o grasa Como usted quiera Pero lo que tiene la grasa Es que O le dura un poco más los sellos Porque la grasa Acuérdense que cuando no la va corriendo Cuando la va corriendo Se hace como Como líquida Pero no se hace realmente Como el aceite Como porque Como ya ves que se calienta Pues Miren, ahí tiene todavía verde Miren, de la que le he echado Miren, miren Sí, ajá Miren Entonces A ver, miren Mairita Le voy a tener que mover De aquí tantito Pero fíjate que Vamos a ver Yo le meto Este churrute De aquí a mi estello Miren Y vámonos Es una engrasadora Se acabó Chapatas de bucha Miren Un tubo Rápido Vamos a cambiar el otro Miren En esta Vamos a aprender Mi meta Contigo Otra vez Miren Oh, va a ser lo mismo Otra vez lo mismo Miren Un tubito Se va rápido Miren Uy, sí Miren Bien Siente Cuánto Por eso Que los compramos Miren Mejor la caja La caja Pero con cuatro Porque la situación Está dura ¿Me entiendes? ¿Sabes cuánto vale Cada uno de estos Dime Maira ¿Cuánto cuesta? Vale Cuatro Cincuenta Y Cuatro Cincuenta Pero es una grasa ¿Verdad? Un baile ¿Verdad? 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 Ajá Con unas caguamas En la mano ¿Verdad? ¿Verdad? Anda con su rocola En la mano Y con su gorra Al revés Y va Ya ven Eso es lo que les digo Otra vez Y a las cuatro Le va a echar A las cuatro Y normalmente Cuando está lleno Se la va a tirar De regreso No le van a alcanzar No le van a alcanzar No le van a alcanzar Mira Ay Ay, ya le pago ahora Dejo que quiero decir Que ya está lleno Mi amaya ¿Verdad? Ay Uy, mi amaya ¿Qué hago con eso? Que el canario Para echarle la fibula Ajá Acaba A la quinta rueda Para no Para no desperdiciarla Ahí estamos seguros Ni amaya Que eso Está lleno ¿Entiendes? Sí, fíjese Que eso Está bien Porque sabe Qué pasa Si no tiene grasa Agarra fuego Agarra fuego Y salen volando Ni amaya Y va a creer Que imagínese Esa pobre familia Que va a ir a matar Usted Por un acto De irresponsabilidad Pero a veces Es porque no saben También Don René Porque no saben Sí, pero El que Porque mire Los jóvenes De este tiempo Y ahí unos Se hacen Troqueros Ellos porque Piensan De que Hay el trabajo Solo manejar El camión Y ya Ellos no miden Consecuencias Ni nada Ni nada Sí Sí Pues también También puede ser Que tenga razón Mire Este Me quedó Por un lado Pero Así lo vamos a comer Por eso Cuando vaya a comprar De estas tapaderas De los baleros Precure agarrar Que tengan Esto Este taponcito Para que le pueda echar A sus hats Mira Como veas Este el aire Cuando viene Turo aire Tiene Mire Le falta mucho Límpio No, yo no lo hice Así estaba devanado Tengo aquí Una larga Porque yo soy De una empresa Seria Ay, sí Pero bien Haciada Ella va a traer Una Va a traer Un Algo para Limpiarla Para que no Se Se meta Para que no Se le meta Basura Así le hago yo Cuando voy a jugar Fútbol ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando voy a jugar Fútbol No le digo Ay, tío Mira, Mayra Usted me está haciendo Quedar con mis Suscriberles Con mis Suscriptores Ya dije que Ya no voy a decir Suscriberles Porque ya me regañaron Yo estoy No, no voy a ir Mejor No yiso No yiso No yiso No yiso No yiso No yiso vaya, no se vaya a pasar porque se le va a salir todo uy la locura del pecho de la niña madre del pecho de la niña uy, miren no la ponga ahí porque allá está el chirajito y usted no la pone ahí para adentro para adentro la poche herada no cuesta nada este, mía mía no es suyo, no, esta gracera es de Peter Parker un saludo para Peter Parker porque es que esto está bien caro todas las herramientas están bien caras pero don René, si Peter Parker vive en Nueva York ¿cómo es que esa cosita está aquí? Peter Parker es pesada, que Peter Parker se mueve por todos lados, tiene casa hasta allá en, ¿cómo se llama? en Colorado, no sabía tiene casa en Colorado Peter Parker es mundial de hecho usted no sabe bueno, como ustedes se conocen se pueden cubrir cosas pero ahora déjenme decirle que nadie se va a andar cubriendo nada nadie se va a cubrir ¿y por qué, niña Mayra? ¿por qué, niña Mayra? miren, acá está el otro miren, nomás para afuera, echópatelas está fácil, niña Mayra esto, esto a veces mucha gente va a pagar por eso, niña Mayra sí y le cobran por hora y le ponen a desarmar todos los paleros y le dicen que van a cambiar paleros que van a cambiar este, lo otro y le sale una cuenta de miles de dólares nomás por esto sí, eso sí pero como ya ve que aquí hay gente buena y hay gente mala también y hay gente que aprendemos y hay gente que no aprendemos no queremos hacer nada porque ya está ahora en vez de estar echándole a revisando su equipo mejor está ella con la botella a ver miren se acabó, niña Mayra pasame la botella quiero brindar el nombre de ella el chico que quería para mí eso soy yo así no es que así no dice la canción ya lleva cuántos dos tres no, tres mía Mayra y mía así es esta cosa mía Mayra tres con este mía mil doce dólares una reparación que me hubiera salido miles aquí y esperaron una o dos semanas sin trabajar mía Mayra ay no cállese don René así es acá mía Mayra pero por eso es que muchos de nosotros ya se quiere ir para El Salvador así como nosotros mía Mayra de que le hacemos la lucha acá a muchos mecánicos no les caemos muy bien pues el sol sale para todo gente no, ¿sabe por qué? porque les caemos mal porque muchas de las veces vámonos don René rápido que mi video lleva 17 minutos ¡corra! bien pues don René como que chapulín medio dorado va ahí van a decir mía Mayra así como brinco van a decir este don René anda ven y me estira me estira me estira me estira me estira ah sí mire eso sí pero no yo ando seria porque está haciendo algo serio yo se han dado cuenta que yo esto no lo he andado haciendo riéndome ni nada porque esto es algo serio que cuando ven una bajada y se le calientan las llantas adiós mis flores esa es la breca mi hombre ah la breca a mi me hubiera gustado hacer mecánica si sí pues no creo pero 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 me me hubiera gustado aprender mucho sí me gusta pues se divierte uno a muchas cosas verdad pues ser mecánico mira don René y ser parchero es otra cosa sí pero yo me hubiera gustado ser mecánica mecánica arrecha como dicen legal sí legal porque hay gente que lo busca con gran necesidad que no lo hace porque no tiene pero hay gente que se aprovecha usted cree que va a poder ayudarles a todos si no tienen no no a todos porque hay mucha gente acuérdate que en esto mire mire mucha gente que ha venido acá de otros países mire Mayra cuando han empezado a hacer el trabajo como todo inmigrante lo regalamos sí pero lo regalan porque no saben no sí saben sí saben pero ya cuando agarran un poquito de vuelo le cobran más que lo siguen le cobran más que los mecánicos que realmente certificados ajá eso sí es lo que le digo o sea de esos mecánicos quiere ser usted mire de cuál es mecánico de eso certificado quiero ser certificado sí bueno don René yo quiero ser mecánica ya ve que con la gente no se sale bien se le deja la tortilla así aguadita porque no tiene dientes no que la quiere tostada bien tostada que la quiere bien tostada entonces a la gente nunca se complace se tiene que satisfacer uno decir uno hice bien el trabajo lo hice legal y voy a cobrar por lo que yo sé así mi modo la gente pues como quiera lo van a criticar y le van a decir y ay Dios ay dijo la India María ni de aquí ni de allá así verdad huele a pescado mi amiga bueno huele a pescado el viento o qué don René dígame hay que decirle adiós a los suscriptores adiós adiós amor adiós suscriptores aquí andamos gracias suscríbase a nuestro canal porque queremos queremos llegar a la meta saludos a todos los colombianos saludos a los argentinos a los chilenos hermanos mexicanos todos hasta la próxima bye